Música Esta fecha se ha convertido en un recordatorio para enseñar a las y los niños a cuidar el planeta. Hace mención de precisamente la educación ambiental en el mundo, en nuestro caso en el estado de Chiapas. En estos tres años hemos trabajado de manera ardua directamente con los niños, principalmente de nivel primaria. También se ha trabajado con jardines de niños, también se ha trabajado con secundarias, preparatorias y universidades. En escuelas de Chiapas se realizan talleres y concursos, implementación de huertos y reforestaciones. Además de incluir el programa de educar con responsabilidad ambiental que puso a la entidad como un estado pionero por incluir en la enseñanza a niñas, niños y jóvenes los conocimientos y valores ecologistas. Somos uno de los estados que cuentan con este tipo de proyecto de manera obligatoria, ya en los libros de texto de todas las escuelas. De esta forma nosotros nos proyectamos porque estamos enseñando a los niños a procurar el medio ambiente, a cuidarlo, a respetarlo, a que lo vean como parte de ellos. En el Día Mundial de la Educación Ambiental, la Dirección de Gestión y Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la SEMAN lanzó la convocatoria para la segunda etapa del concurso de recolección de pedipilas, ejercicio que convoca a todas las escuelas de la entidad. Camarógrafo Freddy Velázquez, Paula Merino, 10 Noticias.